La verdad que me voy con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos, no solamente yo, sino todo el cuerpo técnico, manager, preparador físico, utilero, y nada, un esfuerzo enorme a todos los chicos que realmente son los que se entrenan y que se dedican y que gracias a ellos también obtuvimos lo que obtuvimos. Un año redondo para ustedes. Se termina un año espectacular para el club, para nosotros, y la verdad que son etapas que se terminan, y nada, lo mejor de esto es terminarlo bien, como lo terminamos, entonces, más que satisfecho por todo lo que hemos logrado, entonces, más que agradecido, siempre a la gente de Vigornia que nos acompañó, nos alentó, y que fuimos contra todo a lo primero, y hoy acá está, en fruto de haber logrado otro objetivo más que era importante para nosotros, de haber salido campeón y coronado invicto, y más del torneo oficial, que es la unión de acá del Valle, ¿no? Y la verdad que, como nos hemos encontrado ya varias veces en esta ocasión, ¿no? Una alegría inmensa, la verdad que terminar este año así, de esta manera, como ya hemos hablado, ¿no? Ustedes siempre tuvimos una que otra dificultad para poder salir adelante, y creo que este grupo se merecía quedar en la historia de Vigornia, es la primera vez en el club que ganamos tres campeonatos seguidos invictos, la verdad que nos merecemos disfrutar hoy, con la familia, con la gente que está siempre, que nos viene a apoyar, así que nada, más que contento hoy. En el año general creo que fue un compromiso muy grande, empezamos a partir del 10 de enero a entrenar, después de esa dura derrota que tuvimos en el Austral contra Paturusú, donde nos deja afuera, a mí me tocó ser entrenador porque estaba operado, decidimos dar el salto de calidad, que creo que teníamos la materia prima para poder hacerlo, asumimos el compromiso y empezamos a partir del 10 de enero 50 tipos a entrenar, y esto no paró nunca, la primera parte del año fue durísima, pero creo que una de las más bonitas de las cuales jugué, nos quedamos con el regional, un regional durísimo, que nos encontramos con Roca y Jabalí, después vino el Austral, lo pudimos dejar en casa por suerte, y terminar hoy el año con otro título para el club, la verdad que me pone muy contento. Gracias.